Transcribete y activa la campanita. No hay soltanto en esta casa, ¿no? Sí. Y están los periodistas esperando el momento oportuno. Soy un hombre público. No puedo por los riesgos, ¿entendés? ¿Querés que... ...mayamos a otro lado? Y es que siento que esta noche estás tan segura de todo. La otra vez cuando te lo propuse, que nace. Cuando está mi hija de por medio, naciste, Ignacio. Ahí apareció la gracia de antes, la de las convicciones. Esa duda se dejaría llantanear. ¿A cuál te creo? ¿Esto podría parecer...? ¿Una trampa? ¿Qué hacés? Vamos. Si no confías en mí, mejor... ¿Dónde? ¿A un telo? Dilo. Además, ¿eh? Vos preparaste esto para mí. Sí, sí, ¿verdad? Ok, ¿ah? Ah, ¿y la azul? Ah, pertenece al vecino. Decide que el CAI de J238 rojo es mío. Ok, ok. Bueno, entonces me quedo tranquilo. Ok, ¿verdad? Adiós. Adiós. ¿Te calmaste? Gracias solo por tu hija, ¿no? Dijimos que no íbamos a hablar de esta, ¿no? Es el cambio tuyo, no me hacía raro. ¿Por qué? ¿No con vos? ¿Cómo decís? Todo es muy fuerte. Lo de Vero. Mi separación. ¿Sabés? A mí también me pasan cosas. ¿Conmigo? Adiós. Vamos. Vero. 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 Vero, vero. 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 No digas más nada. ¿Sabés, mi amor? El igual era. Puedo llegar a negociar. Nunca dejé de ver a usted. Te he soñado mil veces con este momento. ¿Qué vas a hacer ahora? Si seguís firmándome así, soy capaz hasta de firmar revándoles. ¿Firmarlo antes? Sí. Ya no es el pacto de si le acostás conmigo, firma la revocatoria. Ahora, ahora, pensaba hacer otra cosa. Voy a hacer otra cosa. ¿No te das cuenta? Te pido. Siempre es difícil. Tu hija tiene que salir. Esto tiene arreglo. Siento que salen un futuro juntos. Ajá. Yo le vi esa maldita en el cabo de Ramírez. Después superé a tu hija. Pero ya era tarde. Perdóname. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a... Lo voy a hacer de mi manera. Porque puede ser peligroso. El testimonio de Ramogauta es más grave. Puedo cambiar a tu hija por cualquier perejil. Pero lo importante es que no quede pelado el hijo de él que fue el que hicieron cuantos a los hombres. Suficiente, Arana. ¡Arana! No sigas siendo idioteces. ¿Qué quiere? ¿Que también le impute amenaza de muerte? Deje el arma en el suelo. Señora, por favor, puede estar con lo que planteaba el arma. ¡Qué hija de puta! ¡Cállese, Arana! ¡Cállese! Todo está en su contra. Recuerde que la propuesta fue suya. ¡Qué interesante todo lo que sabe del caso! ¡Espósenlo! La segunda cosa es que no saliste de otro espacio. ¿No? No. 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 Mira, 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 me dijeron que las quería traer personalmente, la marítima la tienes que dejar de seguridad, pero es la que vos querías, ahora vas a poder ver la noche sin molestar a nadie, tienes para subir y bajar la intensidad, y acá está lleno de cilas, pero a la semana que viene te traigo más, ¿cuándo me voy a tratar? A ver, novedades, la abogada se está moviendo acá para allá, pero la próxima semana te voy a poder decir... Hay una mentira. Verónica. Papá me dijo que vos no querías hacer nada, que no querías pagar la fianza, entonces la abogada no se está moviendo para ningún lado. Papá, tu papá y yo tenemos espacios muy encontradas, ¿sí? Y vos lo sabés, por eso nos separamos. Pero por favor, pero no confías en mí. Estoy pidiendo, por favor. Decías que no pasaba nada, que estaba todo bien cuando se estaban separando, ¿te acordás? Tu papá y yo somos muy distintos, yo solo quería que vos no sufrieras. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Me estás mintiendo para que yo no sufra? Ay, ¿por qué no te tranquilizas si hablamos bien, papá? Tu papá me dijo que me pueden dar entre 10 años o 8, con suerte. No es así. No es así, querida, no. No, no es así. No. Decime la verdad. ¿Por qué siempre está confusión? ¿Por qué siempre dice una cosa alguien y el otro dice otra? Sí. Hija, puede ser al campamento. No, hija. No, sos muy chiquita. Sí, hija, puede ser al festival. No, hija, es peligroso. No, hija, no nos vamos a separar. Sí, hija, nos vamos a separar. Veranita, escuchame. Dejame hablar. Porque yo siempre te doy en vos. Siempre te doy la razón a vos. Claro, mi cocarrita me decían, la boludita. Y sí, ellos pensaban que yo era tu preferida. Claro. Se reían de mí. Porque siempre me equivocaba de creer en vos. Me odiaban. Y ahora, mirá dónde está tu preferida. Vera. No quiero esas revistas. No quiero esa lámpara. No quiero salir al patio. No quiero hacer actividades. Quiero salir de acá. Y me voy a morir acá porque vos no hacéis nada de lo para la fiesta. Calmate, por favor, hija. Calmate. ¿Qué pasa? ¡Valentín! ¿Tienes frío, che? ¿Cómo te pones un suéter? ¿Qué peor que tenés? La semana pasada te la mejor cosa ¿No sabiste mucho el pato esa semana? Mirá lo que te traje Mirá Lo que me pediste Ahora vas a poder leer la noche Mirá, las raquitas que te traje Tiene para que le subas y voy a dejar la intensidad Así que no vas a joder a nadie Te puse un par de pilas en la caja Así que la semana que viene te... ¿Cuánto falta para que me vaya? Bueno Esta semana va a haber novedades La abogada está moviendo de acá para allá Y que esta semana te voy a poder decir... ¿Alguna mentira? Valentín Mamá dice que la abogada no hizo nada Porque vos no querés arreglar ¿Es verdad? Tenemos opiniones encontradas Lo sabés ¿Si? Confía en mi Confía También decías que no pasaba nada Cuando ellos se estaban separando ¿Te acordás? De mi padre no quiero hablar Yo siempre quise evitar que vos sufrieras ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Ahora también estás mintiendo para que yo no sufra? Valentín deja de decir esas cosas Mamá dice que mínimo voy a tener para 10 años Así que con suerte se pueden reducir a 8 No, no es así No, no es así Confía en mi Decime la verdad ¿Por qué siempre esta confusión? ¿Por qué siempre uno dice una cosa y otro otra? ¿Por qué siempre mamá decía una cosa y papá otra? Si Valentín puedes ir al campamento No Valentín no vayas Son muy chico Si Valentín puedes ir al festival No Valentín no vayas Es peligroso Si Valentín vamos a separarnos No Valentín no vamos a separarnos Dejame hablar ¿Sabes una cosa? Yo siempre le creía a vos y a mamá todo lo que me decían Y siempre me equivocaba al darles la razón Carla me decía el boludo porque siempre me creía todo lo que ustedes me decían Y mira donde estoy ahora por culpa de ustedes Pero vos me odiabas Me odiabas porque sentías que yo era el hijo preferido de papá Y mira donde estoy ahora por culpa de ustedes Valentín ¿Sabes una cosa? Llévate la lámpara No quiero leer No quiero hacer las actividades No quiero salir al patio ¡Quiero salir de acá! ¡Acá me voy a morir por culpa de vos y de mamá si no pagan! ¡Valentín! ¿Terminó la visita? ¡Sacame de acá Matías! ¡Vamos! ¿Terminó la visita? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.